Oigan, pues inicia la temporada de premios a lo mejor del cine en Estados Unidos y este domingo es la gala de los Golden Globes. Y por eso, por eso, el día de hoy está con nosotros Oscar Madraza. ¿Qué? ¿Madraza? Pero ya llegó Oscar Madraza porque no lo veo. Oscar Madraza. No lo veo. ¿Ustedes lo ven, muchachos? Aquí estamos. Bajen la luz, por favor. ¿Cómo que no lo ves? A ver. ¿Se ve o no se ve? Mira qué combinado viene este cara. Como el hombre maravilla, como el hombre maravilla. He de confesarte que me encanta tu look, me gusta el tigre y están muy de moda los tigres. Claro, por supuesto, los tigres del norte también. No, pero lo veo en los tenis, en las bolsas, están súper de moda. Y el color fosforescente también está de moda, ¿verdad? Súper de moda. Todos los animales, sobre todo los tigres, están muy de moda. Y sí, los colores fosforescentes, pues sí, es que son muy ochenteros, pero bueno, hay que traerlos de regreso y utilizar los colores leones. Y siempre estás, pero actualizado. Hay que estar actualizado. Por eso quiero que nos actualices de qué va a pasar este domingo. Bueno, les platico porque empieza la temporada de premios, estamos súper emocionados. Es de mis épocas favoritas del año. Aparte, hay mucha competencia entre los premios porque quiero decirles, les traje las fechas. El 8 de enero, bueno, este domingo son los Golden Globe Awards, los globos de oro, con Jimmy Fallon, que va a ser el conductor. ¡Qué maravilloso! El 12 de febrero, maravilloso, los Grammys con James Corden y el 26 de febrero los Óscares, que son mis favoritos, con Jimmy Kimmel. Entonces, va a haber mucha competencia porque como ustedes saben, son los programas nocturnos más favoritos. ¿Quién le gusta más? A mí Jimmy Fallon se me hace lo máximo. Es garantía, ¿no? Pero James Corden también con los Carpool Karaokees es increíble. Jimmy Kimmel tiene un gran público en Los Ángeles, en California. Entonces, bueno, se va a poner increíble la cosa y sobre todo hay mucha expectativa por los Red Carpets, las alfombras rojas. Ya todo el mundo queremos ver qué es lo que va a pasar porque justo van a dictar la tendencia de qué es lo que va a haber. A partir de ahí se van a replicar los peinados, los maquillajes, la ropa, el estilismo. ¿Qué es el estilismo? Mucha gente me pregunta, ¿qué es el estilismo? Es tu estilo propio. Es como interpretas tú la ropa porque muchas veces ves el aparador y es, ¡ay, qué bonito se ve todo junto! Pero esto es un estilismo, es interpretar tú las piezas como tú las quieres combinar y de la forma que se vea, ¿no? Oye, pero qué miedo pasar por esas alfombras rojas, ¿no? Pues si es de pánico, claro, pero es el escaparate perfecto. Por eso todas las marcas y diseñadores quieren vestir a la gente, les quieren dar las joyas y todo porque hacen las menciones. ¿Se los prestan o se los regalan? No, se los prestan. Bueno, por ejemplo, la ropa muchas veces sí se las hacen, ¿no? O sea, fiteadas se las hacen a su medida y se la quedan. Pero las joyas y eso pues las tienen que regresar. De repente dicen, bueno, pues trae no sé cuántos millones de pesos y dólares también muchas veces en joyas. Entonces, pues bueno, las tienen que regresar, ¿no? Pero es el escaparate perfecto también para verse increíbles y para a partir de ahí que tengan muchas oportunidades para campañas publicitarias y de moda. ¿Y qué crees que vamos a ver? Pues vamos a ver, a ver, por lo pronto empezamos con los hombres porque siempre decimos las mujeres, los vestidazos, pero también hay muchos hombres que se esperan ver. Por ejemplo, estamos con Andrew Garfield, que estaba nominado como mejor actor. Él, por ejemplo, no sé si lo recuerdan ustedes de la película de Social Network. Sí, claro. Después de Spider-Man y del Hombre Araña y también, bueno, por ser el novio de Emma Stone. Entonces, es una de las grandes promesas como mejor actor y también de cómo se va a vestir, ¿no? Porque los hombres tampoco se pueden poner tanta cosa, pero sí pueden usar más brillos, lógicamente tienen que ir formales, pero bueno, es una gran oportunidad. ¿Qué será más difícil vestirse como hombre o como mujer? Porque también vestirse muy básico... Como hombre. Pues puede ser igual que todos, ¿no? Como hombre estás mucho más limitado, pero también estás como mucho más a la segura, ¿no? O sea, de repente con que pongas un toque de color, un pañuelo, ahí puedes jugar con ciertas cositas, pero no tienes una gama. Una mujer sí, o sea, una mujer se tiene que transformar. Las que son íconos de la moda en las alfombras rojas, de una alfombra roja a otras se tienen que ver, o sea, camaleónicas, y se tienen que ver increíbles. Entonces, bueno, por ejemplo, como hombres, bueno, Denzel Washington, que la gente lo quiere ver, siempre sale vestido igual, pero con esa gran sonrisa y también nominado como mejor actor, pues sabemos que se va a ver muy bien. Se me hace tan guapo, se me hace guapo, distinguido, super actor, listo. Sí, aparte muy adecuado en su edad, ¿no? Sí, claro. Y es un gran actor y siempre como muy discreto y demás. Bueno, ahora todo el mundo quiere ver a Tom Ford, porque Tom Ford, el diseñador de moda, está nominado como mejor director por su segunda película, su segundo largometraje, que es Nocturne and Animals. Tom Ford, ¿el diseñador? Sí, sí, sí. No me digas. Animales Nocturnos, una gran película, muy locochona, muy violenta la película, pero no sé si recuerdan que hizo la primera, es Single Man. Esta es su segunda película y, bueno, lógicamente, todo el mundo está esperando a que sea el hombre mejor vestido del red carpet. No puede fallar. También tenemos Ryan Gosling, que ha sido... ¿Es tu novio de Ryan Gosling? De muchas, ¿eh? Creo que es de muchas. No, 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 es mío. Pero bueno, Ryan Gosling está nominado como mejor actor, pero de película musical. Tienen que ver esta película, La La Land, todavía no se estrena en México, yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, es espectacular, es un musical con Emma Stone y no puedes creer cómo cantan y bailan los dos. Entonces, bueno, también se espera... Se estrena ahora, ¿no? Ya. Sí, está por estrenarse, justo lo anunciaron hace ratito, ¿no? Sí, se estrena mañana, mañana. Exactamente, el día de mañana, hace ratito lo dijeron en la butaca, así es que no se la pierdan este fin de semana. Y bueno, Ryan Reynolds, que aparte acaba... ¿Saben que es el esposo de Blake Lively, no? La que estaba en el programa de Gossip Girl. Él, por la película Deadpool, está nominado. Aparte, acaba de poner su estrella en el Paseo de la Fama. Y bueno, también es uno de los grandes galanes que se espera que vayan muy bien vestidos. Y nuestro Gael García, Gael García, que va a estar por ahí. Venga. Claro, está nominado por segunda ocasión por la serie Mozart in the Jungle. Uno de los presentadores va a ser Diego Luna. Todo mundo quiere ver a Sofía Vergara, la favorita de Aniki Axel. Un beso, que están en casa. Y bueno, va a haber mucho más. No se pierdan este Red Carpet de los Golden Globe Awards este domingo. ¿En qué madras? Y ya tendremos que platicar la próxima semana de lo que se dice el domingo. Claro, a recortar la próxima semana. ¿Qué tal? Sacamos las tijeras y a recortar a todo el mundo. Muchas gracias, Lucas. Muchísimas gracias. A ustedes. Y vamos a ver qué tienen que recortar Mauricio y Luz María. ¿Con quién están, muchachos? No, hombre, lo que tenemos que recortar...